hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del epics de moscú de la temporada inaugural 2014 2015 la fórmula es bueno como ustedes saben el pasado fin de semana aparte de la fórmula 1 en canadá también se disputó el epics de moscú la penúltima fecha del campeonato de la fórmula e como sabemos el ganador fue brasileño ex fórmula 1 del equipo next step en el son piquet júnior o en el signo piquet como quieran decirle segundo lugar fue para el piloto del equipo audio exportar lucas di grassi y en tercer lugar salió sebastián buemi del equipo idams renault pero lamentablemente su fue en la clase de la clasificación del epics de moscú fue apartado de fue apartado de de su del tercer lugar por por un problema de o sea sebastián buemi recordemos fue apartado del último escalón del podio por por una salida insegura por un safe relays fue penalizado fue descalificado por por salida insegura y entonces el el tercer la tercera posición fue para el alemán de venturi nick highfield esta vez fueron son tres de los que terminaron en el podio son como en la gran mayoría de los que compiten en la fórmula de son ex fórmula 1 y bueno y además decirles que ya queda ya no queda absolutamente nada para el final de esta primera temporada de la fórmula e de hecho todo todo se terminará en un en unas semanas dentro de pocas semanas más n en la carrera en la doble carrera de londres espero que esa sea una muy emocionante carrera yo creo que yo creo que definitivamente el campeón va a ser exactamente el son piquet júnior yo creo que podría ser el campeón de la fórmula de este año en esta temporada quiero decir así que le deseo mucha suerte a este piloto brasileño y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao